Les voy a compartir esta oración que van a realizar cuando vean que su pareja pone el celular en modo avión, tiene contraseña para desbloquear el celular, tiene contraseña para desbloquear whatsapp, contraseña para desbloquear facebook, para desbloquear gmail, que lo vean que se va a esconder en una esquinita donde nadie pueda ver lo que está haciendo. Esto lo puede hacer tanto un hombre como una mujer. Yo considero que es mejor hablar siempre con la verdad, decir que ya no estamos cómodos con la relación, porque es más daño para una persona descubrir que te están faltando el respeto, que están traicionando tu confianza. Este es un tema como muy polémico y yo creo que hay que respetar, siempre respetar y no juzgar, nunca juzgar. Hay ocasiones en que también la gente ve que viven bien con su pareja, que el hombre trata muy bien a su mujer y no falta una mujer que luego a veces las anda retando o igual el hombre. No voy a distinguir género porque se pasa de los dos lados, sin afán de ofender ningún género, pero pasan muchas cosas. A veces el hombre nada más anda viendo a ver qué le saca a una mujer, igual la mujer anda viendo a ver qué es lo que hace. Y hay ocasiones en que las relaciones han sido muy bonitas y de repente ves a tu pareja totalmente diferente. Y si ustedes necesitan ayudar a la, este, una ayuda de las benditas ánimas del purgatorio, pueden hacer una oración. Este, en particular no me quiero meter en más detalle en estos casos, porque la, de los dos lados, de los dos géneros, pasan a situaciones. Tanto el hombre puede ser infiel, como también la mujer puede ser infiel. Este, yo creo que es una cuestión de respeto, de respetar a la persona. Este, y yo creo que desde el inicio de la relación, este, debe de quedar claro esa parte de decir, mira, el día de mañana que tú ya no quieras estar conmigo, pues dímelo, lo voy a aceptar. O al revés, yo pienso, ¿verdad? Que desde el inicio debemos poner, este, esa parte. Y luego, por ejemplo, las personas que se casan por la iglesia, es peor todavía. Porque, este, se juraron amor eterno, este, amarse, ser fiel. Esos están peor todavía. Bueno, los que, los que están casados por el civil, pues todavía. Pero la gente que está por, por la iglesia, hay mujeres que han vivido engañadas hasta 14 años. Nunca le han descubierto la amante al marido bastantes años. Este, yo conozco un caso de una persona que todo el tiempo, el señor tuvo dos mujeres. Todo el tiempo, dos mujeres. Y, pues, las dos lo aceptaban. Y lo que hicieron las hijas el día que ese hombre murió, fue invitar a la otra señora a la velación. Ahí estaba la otra señora, en una esquinita, escondidita, estaba la señora. Cuando se descuidó la esposa oficial, se levanta rápido la señora y le besa los pies al difunto. Este, y qué feo que, que pasen cosas así. Pero bueno, no podemos juzgar nada. Este, no nos corresponde juzgar. No sabemos cómo viven las personas. Este, hay gente que se burla de que, de las oraciones que se hace por una pareja. Pero, créanme, que tanto hombres como mujeres, también me escriben muchos hombres. Y me piden las oraciones para tener a su pareja. Y si les ha funcionado a los hombres también. Este, hubo un valiente que me mandó su testimonio. Lo pueden buscar. Dice que en menos de 15 días, este, su pareja regresó. Y también, otro señor, igual, este, dice que tenía muchos problemas con su mujer. Y ahorita están muy bien. Así es que si algún comentario lo hice fuera de lugar, discúlpenme. No sé cómo abordar esta situación. No sé cómo tratar estos temas. No quiero ofender a nadie, ni a, ni a, ni a un hombre, ni a, ni a una mujer. No sé, este, no sé cómo podríamos abordar esta situación. Pero les voy a compartir una oración para que logren que su pareja regrese. Para que logren que vivan bien con su pareja. Y si hay una tercera persona, se aleje. Porque puede ser que alejemos a un hombre o alejemos a una mujer. A quien ustedes decidan. Oración poderosa al ánima del retiro para alejar amantes. También pueden alejar enemigos. Pueden alejar envidiosos. Y cualquier persona que los esté perjudicando. Bendita ánima del retiro. Te invoco para que utilices tu abundante poder para alejar a. Ahí van a nombrar a la persona que ustedes quieren. A su ser querido de ustedes. De. Y ahí van a nombrar a la persona que desean ver lejos. Y te lleves a lejanas tierras su maldad con la que amarró a mi amado. Que borres de su mente sus artimañas para encantarlo y fingir amor. Que no haya conjuro ni hechicería que le surta efecto. Y que se alejen y no soporten verse. Mi felicidad depende de tu glorioso poder de alejar las intrigas, las dudas, la inseguridad que han hecho que se aleje de mí y de mi familia. Aleja también al mal vecino, al mal familiar, sanguíneo o político que esté interfiriendo y cizañando para sembrar la discordia y el odio en mi relación. Destruye su maldad y egoísmo. Y trae a mí y mi familia la felicidad y tranquilidad que buscamos y merecemos. Cuanto yo te pido me lo has de conceder. Ánima del retiro. Separa a. Ahí van a nombrar a su ser querido ustedes. De su amante. Ahí van a nombrar a la persona que desean alejar. Que no sientan placer ni disfruten cuando estén juntos. Que se rechacen y sientan asco de estar cerca. Siembra el odio, la duda y engaño entre ellos. Te invoco con fuerza para que me cumplas pronto lo que te pido. Con esta petición urgente y llena de confianza, ánima del retiro, Yo pido que me retires a todo aquel que más daño me pueda causar. A todo aquel que camina buscando al brujo o hechicero malo. Aniquila su poder y revierte su maldad. Y así poder vivir en paz y armonía con... Van a mencionar a su pareja. Te invoco y te ruego que todo lo que pido sea concedido. Por el poder de tu fuerza espiritual. Amén. De hecho hay un testimonio que no lo he compartido. Porque ya la señora tardó haciendo la petición. Ya hasta se cansó. Ya hasta se resignó. Porque dice que un tiempo está bien su esposo. Y al rato le entra una desesperación. Y se va a buscar a la otra persona. Y cuando les pasa así. Es porque les están haciendo algo. De hecho los hombres sienten que les están haciendo algo. Porque también una señora dice que su esposo le decía a sus hijas. Cúrenme. Cúrenme. El señor andaba con otra mujer. Siento que esta mujer me está haciendo algo. Y la mujer no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Nada más lo andaba espiando todo el tiempo. Y le decía que no comiera nada de lo que le dieran sus hijas. Porque ya ven que hay gente que dice que supuestamente te dan cosas para que se te quite. Eso que te hicieron. Pero con puras oraciones ustedes lo pueden lograr. Con puras oraciones. Esta oración la van a rezar varias veces al día. Tienen que rezar mucho tiempo hasta que se les conceda. Sean pacientes. No quieran ver los resultados con un día que ya hicieron la oración. Y ya el siguiente día ya. No. Tienen que tardar más cuando les están haciendo brujería. Para tenerlos a la fuerza. Todavía tardan muchísimo más. Cuando no les están haciendo brujería. Rápido se alejan de la persona. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.